Hablan sobre la penalización del cliente, se van a presentar dos iniciativas, como decía, una del senador Aníbal Fernández y otra de la diputada Marcela Rodríguez. Uno de ellos, según dijo el senador Aníbal Fernández, quiere castigar con penas de prisión a los clientes para evitar la trata de personas. Y el otro, el de Marcela Rodríguez, cuenta además con el respaldo de distintos representantes de la oposición y del oficialismo, penaliza solo a los clientes que consumen prostitución de personas. Sin duda uno de los temas que es parte del debate hoy en nuestro país. Y tenemos en línea a Elena Reinaga, que es fundadora y asesora de Meretricia de Argentina, con quien vamos a dialogar. Elena, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos y queremos preguntarle una opinión de estas dos iniciativas, que a partir del día de mañana van a ser empezadas a discutir en el Congreso de la Nación. Bueno, obviamente que nosotros estamos en contra de cualquiera de las dos. Primero quiero ir por lo del senador, me parece que criminalizando aún más el tema de... Porque cuando él dice criminalizar al cliente de trata, ¿cómo va a diferenciar una cosa de la otra? Yo me pregunto. Claro. ¿Me entiende? ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? Es la pregunta que le hizo alguien cuando él estaba en la radio. Y solo por escucharlo a él nos damos cuenta que tiene mucho desconocimiento, como muchas de esas personas, sobre el tema. Tanto del tema de trata de personas como del tema nuestro. Claro. ¿Me entiende? Tiene mucho desconocimiento. Me parece que se habla más por algunas organizaciones que obviamente viven metidas ahí adentro del Congreso, porque algunas no tienen trabajo de campo, ¿me entiende? O sea, me parece que es mucho más bonito estar metidas todo el día ahí haciendo lobby con determinadas personas del poder que haciendo lo que realmente hay que hacer, que hay que estar en la calle con la gente, ¿no? Elena, sabemos obviamente que la prostitución no es un delito. Pero ahora lo es. Claro. No es un delito porque no está en el Código Penal. Exacto. Pero digo, es un delito, y vamos a hablar precisamente de la ciudad de Mendoza, donde hay un artículo. Porque a uno le agarra como mucha impotencia ante estas cosas así, que vieron que abren la boca de la noche a la mañana, que no consulta, o que consultan solamente a un sector y no a otro sector. Y entonces nos da mucha bronca. Pero digo, tenemos un montón de provincias, como la ciudad de Mendoza precisamente, que tienen artículos que todavía criminalizan el trabajo sexual autónomo en la vía pública. Sí, en el Código de Falta, ¿verdad? En el Código de Falta. Claro. Digo, eso es casi en todo el país. Entonces yo digo, ¿por qué dejan de ser tan facilistas, me entiende? Y no empezamos por delogar los artículos de los Códigos de Falta de las provincias. ¿Por qué no nos pronunciamos todo realmente? Porque realmente lo que está pasando todavía hoy en este país es aberrante con nosotras. ¿Me entiende? Y entonces esto nos viene a poner peor todavía, es poner peor. Digo, ¿por qué? Para que la gente sepa, digo, ahí en la ciudad de Mendoza, como en muchísimas ciudades del país, pero ya que estamos hablando en Mendoza, las mujeres van detenidas, le hacen el análisis compulsivamente, van contra la ley nacional de SIDA, que dice que eso no se debe hacer. ¿Me entiende? A veces le dan arresto domiciliario cuando mis compañeras tienen hijos menores. Y el patrullero va varias veces a su casa a corroborar que la compañera está. ¿Me entiende? Entonces eso es lo que me genera tanta impotencia. ¿Por qué somos tan hipócritas? Digo, no nos quieren trabajando autónomamente en la calle porque nos hacen esto. ¿Me entiende? No nos quieren con las cooperativas que hemos creado, porque ahí en Mendoza los hay. Hay cooperativas, hay compañeras que trabajan autónomamente, ¿me entiende? Sin embargo, vive la policía golpeando la puerta para cobrarle. Y ahora quieren hacer esto. ¿De qué democracia estamos hablando? Porque uno se pregunta, ¿por qué somos tan progresistas y aprobamos una ley de matrimonio igualitario? ¿Aprobamos una ley de identidad de género y nos decimos que somos el país más progre? ¿Qué le pasa con las mujeres a este país? Bueno, ya sabemos lo que le pasa con las mujeres. ¿Qué le pasa con nosotras? Porque una organización que tiene 19 años, ¿me entiende? 19 años luchando a lo largo y a lo largo de este país, denunciando y haciendo un montón de... Dando la cara, porque no es fácil dar la cara para nosotras, ¿me entiende? Porque tenemos hijos, porque tenemos nietos y la discriminación a veces no va hacia nosotras, basta en la familia. ¿Qué les pasa que no nos atiende? ¿Por qué tiene tanto valor una señora Susana Trimarco? ¿Y por qué no nosotras? ¿Me entiende que nosotras no somos ciudadanas? Elena, en lo personal le cuento que he escuchado distintas opiniones, hay algunas compañeras que están incluso en organizaciones de mujeres que se oponen totalmente a la prostitución. No totalmente. Algunas, de las que yo he escuchado. Claro. Y otras no, otras tratan de comprender cuál sería el abordaje que ustedes creen que tendrían que tener el resto de la sociedad y sobre todo las autoridades con respecto a la situación de ustedes. Me parece que las mujeres que dicen que están en contra del ejercicio de la prostitución, que piensen por ellas, que nos dejen pensar y hacer a nosotras. Nosotras cuando decimos que queremos una ley que reconozca el trabajo sexual autónoma, no estamos diciendo que todas las mujeres ejercen la prostitución. Joder, estamos diciendo, señoras y señores, hasta ahora nos han acorralado y muy mal. Y no es que erradicaron el tema de trata, al contrario, la profundizaron. ¿Me entiendes? ¿En qué sentido, Elena? ¿En qué sentido profundizaron la trata? Mire, le voy a dar un... Por eso le digo que nos gustaría y le fuimos a hablar a los asesores de Alar, a la compañera Anila Garré y todo. Nos fuimos a ofrecer para... No es que nosotras nos quejamos nada más. Fuimos con propuestas de generar una mesa de trabajo donde nosotras seamos incluidas para el tema de la trata de personas, pero también queremos políticas para nosotras. ¿Me entiendes? Que regulando de una vez por todas el trabajo sexual autónomo, darle un marco legal, vamos a disminuir el tema de trata, no prohibiendo. ¿Me entiendes? Porque toda la clandestinidad en que cada día estamos metidas genera todo este tráfico, explotación, prosenetismo, corrupción policial, corrupción judicial. ¿Me entiendes? Todo eso. La prohibición no ha hecho bien. Si uno habla de la historia del ejercicio de la prostitución en este país o en cualquier país, va a ver que cuando mayor prohibición hay, mayor clandestinización hay de nosotras las que optamos por ese trabajo. Y por ende se genera toda una mafia alrededor de la vida de nosotras y obviamente del tema de trata a personas. Pero le quería contar algo. En este país ahora, para las dominicanas poder entrar al país, tienen que tener una visa. Una visa que le digo, como secretaria ejecutiva y coordino la red latinoamericana y podiendo, hacemos muchos eventos regionales acá en el país, hasta ahora en el último evento no hemos podido traer a la compañera con todas las invitaciones que se le mandó. En este que va a ver la semana que viene, parece decir que lo vamos a lograr. Por lo tanto, es muy conflictivo lograr una visa. Las compañeras no pueden ya entrar al país. ¿Me entiendes? Sin embargo, hemos hecho una recorrida por Ushuaia. ¿Me entiendes? Y ¿sabes qué? Por eso digo, hablo de la corrupción. Las compañeras dominicanas están siendo... Llegan a Chile y de Chile las hacen tomar un colectivo y pasan la frontera tranquilamente. Ahora, dígame, ¿no será que hay alguien implicado? Porque vio, para que es lo mismo que pasa con las paraguayitas menor de edad. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Sí, sí. Entonces, se hacen muchas cosas, pero eso hace que aprovechen otros para hacer negocios más grandes. Es como este, que le están cobrando hasta 30.000 dólares a las compañeras para poder entrar a la República Argentina. Ahora, ¿quién se quedará con gran parte de esa plata? Elena, a ver si he podido entenderla, ¿por qué las organizaciones en las que usted participa están en contra de este proyecto político que pretende condenar, sancionar a un cliente de la prostitución? Porque es prácticamente imposible, en la práctica, discriminar entre la prostitución autónoma y la prostitución como parte de la trata. No, no, me parece que no es difícil discriminar. No, 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 yo estoy haciendo un análisis sobre lo que ocurre en la realidad, a ver si le he entendido bien, usted me corrige, a ver si le he entendido bien. En la medida que se persiga a los clientes, la prostitución autónoma va a tener que ser cada vez más clandestina. Al ser cada vez más clandestina, la única prostitución que va a tener una firme protección va a ser la de trata, porque los protegen, la mafia que la ampara, la policía y los políticos. Es así y ustedes quedan completamente desguarnecidas. Exactamente, yo lo que digo es que tiene que haber políticas, tres cosas distintas. Una cosa es el tema del tráfico y la trata de personas, otra cosa es la explotación sexual de menores de edad, que hay en el caso de trata de personas un montón, ¿me entiendes? Pero también hay chicas y chicos en la calle que están siendo explotados sexualmente, a lo mejor no tratados, pero están siendo explotados sexualmente, y no hay una política dirigida a ese sector. Otra cosa es el trabajo sexual autónomo. Nosotros no estamos hablando de reglamentar los prostíbulos, ni los procenetas, ni nada por el estilo. Estamos hablando, queremos un marco legal para que las compañeras que han creado cooperativas de trabajo donde hay tres o cuatro chicas que trabajan por cuenta propia y que de ahí sale la plata para el alquiler y nadie se queda con la ganancia de nadie, tengan un marco legal para que las inmobiliarias no sigan aprovechando, ¿me entiendes? Porque no es solo que les toca la puerta a la policía, sino que las inmobiliarias hoy, en vez de cobrarles lo que realmente el departamento vale, les está cobrando dos y tres veces más. Ahora, ¿qué hacemos nosotras? ¿Dónde vamos a denunciar? Si denunciamos no le alquila más nadie. ¿Me entiende cómo se empieza a ser cómplice de todo esto? Ahora, el tema de la prohibición de prostíbulos y de artículos o de avisos en los diarios también ha sido conflictivo para ustedes, Elena? Sí, 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 porque qué buena la pregunta, ¿me entiendes? Digo, uno está, por supuesto, en acuerdo con un montón de medidas que ha tomado este gobierno, acciones políticas, pero creo que con nosotras se equivocó, ¿me entiendes? Está equivocado y lo que nos duele mucho es que no estamos siendo escuchadas, ¿no es cierto? O tal vez nos escuchen y no nos atiendan. Pero digo, con respeto al tema precisamente de los avisos en los diarios, el año pasado, antes que se decretara para esos avisos y se prohibiera, las compañeras pagaban 75 pesos por los avisos. Hoy se paga 175 pesos en el mismo monopolio. O sea que siguen publicándose avisos. Sí, en otros rubros, pero nada más, ¿qué les cobran más caro? Porque, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero que la gente entienda. Cuando mayor prohibición, digo, esto es como vio que dice, hay que despenalizar el tema de la marihuana, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿me entiendes? Porque le sacamos el negocio al traficante. Bueno, acá estamos en lo mismo. Cuando mayor prohíba, mayor negocio le dan a determinados malandras. Digo, ahora usted, veo que se agregó, ¿eh? ¿Me entiendes? Ahora son los monopolios que legalmente, porque la cosa es legal. Bueno, retomamos la comunicación con Elena Reinaga, fundadora y asesora de Meretrices de la Argentina. Elena, ¿está ahí? Sí, estoy acá. Bueno, le agradecemos mucho. Por supuesto que la charla es muy interesante, porque además tener la posibilidad de dialogar con usted y poder conocer el punto de vista que ustedes tienen es muy importante. Recién hablábamos con los compañeros fuera del micrófono que siempre hay roles que uno ocupa o intenta ocupar y por ahí lo que anula es la percepción que el otro tiene de las cosas. En este caso, de las Meretrices, muchas mujeres y hombres entienden que nadie puede elegir ejercer la prostitución. Y entonces, ahí se abre también otro debate y queríamos conocer su opinión al respecto. Bueno, a ver, tampoco las señoras que limpian los cartones o que tienen que levantar los cartones. Yo creo que hay una clase de trabajadores que no elegimos. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que me parece que es una sociedad que cuando se habla del trabajo sexual le atraviesa mucho la moral, el tema de la sexualidad propia, historias propias, ¿me entiendes? Que tienen que ver con la sexualidad y entonces, bueno, dicen lo que dicen. Pero me parece que de una vez por todas hay que, como le decía hoy, dejarnos pensar y hacer lo que nosotras creemos que es lo mejor para nosotras y que prime más eso que lo que la gente cree que debería ser o no. ¿Me explico? Porque me parece que nosotras somos dueñas de nuestro propio cuerpo y con él podemos hacer lo que nosotras queremos porque es lo único que tenemos. y que la verdad que no tenemos, y digo, este trabajo está atrevesado mucho por el tema de la sexualidad y la moral, la religión y todo eso que ya sabemos y por eso es un trabajo tan cuestionado. No veo que haya la misma preocupación, ¿me entiendes? Por las trabajadoras del hogar, por las trabajadoras de cartones que también son discriminadas, también reclaman, digamos, política pública y tener los mismos derechos que todos los otros trabajadores que en realidad no los tienen, ¿me entiendes? Y también cuando la gente las mira, las mira con mucho, muchas veces con mucho desprecio, con mucho miedo. Entonces le digo, nosotras nos igualamos y nos comparamos mucho con las compañeras, nos sentimos profundamente identificadas y porque también fui una mujer trabajadora del hogar dice lo que es la discriminación. No nos discriminan porque es pobre, porque nadie se cuestiona cómo las chicas que aparecen en Tinelli o todo el día en la televisión vendiendo sus servicios sexuales, parece ser como se los venden a los poderosos, está bien. ¿Me entiendes? Nosotras como vendemos los servicios sexuales, tal vez para más popular, tenemos todas las cuestiones que tenemos, ¿no? Elena, por último de mi parte, ¿cómo se defienden ustedes de un reproche permanente que se le hace desde la sociedad, a veces por prejuicio, a veces por hechos concretos, porque les ha pasado, respecto de la imputación de que sanitariamente son un peligro porque, digamos, propagan ciertas enfermedades? ¿Cómo se defienden ustedes de eso? Primero, no tenemos por qué defendernos si no lo hemos demostrado científicamente, que cuando una está organizada, la organización trabaja generando conciencia y autocuidado para las propias compañeras, ¿me entiende? Que las compañeras empiecen a pensar en cuidarse primero por ella, no en función del cliente, porque el que infecta no es la compañera, ¿no? El que se niega al uso del condón no es la compañera. Digo, son los maridos de muchas mujeres que nos viven cuestionando. Digo, habría que pensar eso, ¿no? Que cuando nosotras nos cuidamos, cuidamos a sus maridos, por lo tanto las cuidamos a ellas. Entonces, en este país se hizo hasta algunos estudios, en el 2000 se hizo uno donde salía cada 100 chicas, 6 vivían con VIH. En el 2008 se hizo el último, acá, inclusive en la ciudad de Mendoza, que es una de las ciudades donde menor prevalencia en VIH, SIDA, en trabajadoras hay, porque hay un programa, digo, que lo lleva el doctor Vittar hace muchos años, muy bueno, muy adelantado, y que tiene, bueno, muchas políticas con respeto a las compañeras de Amara, ahí también y a todas las poblaciones vulnerables. Digo, en el 2008 hicimos el último donde solo el 1,9% de las trabajadoras sexuales viven con VIH. Pero el estudio también habla que las trabajadoras sexuales no se han infectado en el trabajo. Se infecta cuando ponen el corazón, ¿me entiendes? Cuando creen en el otro, ¿eh? Y eso no es un problema de las trabajadoras sexuales, es un problema de las mujeres, ¿me entiendes? Cuando las mujeres creemos en otros, bajamos la guardia, no usamos el condón, creyendo que el amor inmuniza el VIH, y no es así. Así que, bueno, me parece que en la página nuestra están todos estos estudios, lo hemos hecho con la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, y con el Ministerio de Salud, digo, son estudios serios, entonces parece que tampoco es justificar, ¿me entiendes? Que nosotras somos una amenaza. Me parece que hay muchas mujeres que nos ven como una amenaza, pero no por ese tema, ¿eh? ¿Me entiendes? Porque creen que nosotras somos Roma marido, y entonces nosotras le dijimos que al marido con nosotras déjelo tranquilo, porque nosotros le cobramos, nosotros salimos a trabajar. Tenga cuidado con la de la oficina, tenga cuidado con su amiga, tenga cuidado con su... ¿Me entiendes? Con esos lugares tenga que tener cuidado. Yo creo que puede ser más corta la respuesta, tenga cuidado con el varón que tiene al lado. Exactamente. En última instancia, ¿me entiendes? Si es un mayor de edad. Exactamente, tenga cuidado. No, y también con eso, y tenga cuidado que hay muchos hombres, ¿me entiendes? Que en realidad son jefes de hogar, pero que también son unos hipócritas, porque en realidad no están saliendo con mujeres y no están saliendo con hombres, ¿no? Que yo no cuestiono eso, lo que cuestiona es la hipocresía, ¿me entiendes? Claro. Y no empezar a vivir la sexualidad libremente sin cuestionar qué hace el otro con su cuerpo o con su sexo o con quien se acuesta, porque por eso estamos como estamos. Por un lado, vuelvo a insistir, levantamos la mano para votar leyes tan progres, pero en el otro lado creo que la sociedad no es lo progresista que tenemos la ley. Bueno, obviamente, ¿no? O sea, no se lleva de la mano, no está preparada todavía para los pedazos de leyes que estamos teniendo, ¿no? Le pregunto, Elena, si ustedes tienen aliados, y permítame ese término, en el Congreso de la Nación para también pelear por sus propias leyes. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? No los podemos nombrar, ni las podemos nombrar, ¿me entiendes? No me interesan los nombres, sino se está trabajando... No, 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 pero digo, sí, 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 estamos trabajando con algunas senadoras, estamos trabajando con algunos senadores, por eso el miércoles vamos ahí, vamos a recorrer todo ahí a ver qué es lo que pasa, ¿me entiendes? Porque la verdad es que uno nunca sabe nada, ahí también en la ciudad de Mendoza estamos trabajando con algunas diputadas, muy chévere las mujeres, pero bueno, también entendemos que estamos en un momento electoral y que todo lo que proponen a veces estas personas, ¿me entiendes? Parece ser que es políticamente correcto, que queda bien, ¿no? Es para quedar bien y entonces sin importar a quién afectamos y bueno, en momentos electorales es tan importante que va a vivir este país. Bueno, acá en la universidad... Parece ser que lo de nuestro, lo de legislar para nosotros es piantaboto, así nos dicen, ¿eh? Claro. Esperen el año que viene, nos dicen. Sí, la verdad es que eso pasa con muchos temas. Acá en la Universidad Nacional de Cuyo se había establecido un programa para la educación de las meretrices. Están las compañeras, ¿sí? Hay dos compañeras. Que es una forma de inclusión y de ayudarlas y no de reprimirlas. Pero digo yo, perdón, pero eso porque se generó. Todo lo que se... Nosotras en la provincia tenemos un centro de salud co-gestionado con el Ministerio de Salud de la provincia que hace seis años que tenemos un presupuesto y no sé, en cualquier momento no lo vamos a poder sostener más. Imagínense en seis años todo lo que aumentó el alquiler. ¿Me entiende? Pero bueno, digo, pero ¿por qué se logra? A fuerza de pelea nuestra. Lo que nosotros quisiéramos tener... Digo, vio que así como la llama a Susana Trimarco, digo, no solamente para darle las respuestas que ella está buscando, sino los recursos, porque digo, Susana Trimarco armó semejante fundación, tiene unos recursos impresionantes del gobierno nacional. ¿Por qué no nosotras? ¿Por qué a nosotras solo nos dan martillo, 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 martillo? ¿Dónde está la igualdad, la equidad? Nuestra presidenta, a la cual amamos mucho, pero obvio, nos duele profundamente que ella dice soy la presidenta de todos los argentinos y las argentinas, y nosotras no somos argentinas. Eso no preguntamos cada vez que la escuchamos. ¿Me entiende? ¿Por qué se atiende a un montón de gente y nosotras le hemos empapelado el despacho con pedida de entrevista? ¿Por qué no nosotras? No soy mamá también yo, no soy mujer. Eso es lo que digo. ¿Qué pasa? ¿Me entiende? Porque la desesperación que tienen mis compañeras, la frustración que tienen mis compañeras hoy, me hace tener este dolor, esta impotencia, que no sé qué contestarle. ¿Me entiende? No sabemos, hay una que se nos enfermó de escuchar esto, de decir, estamos queriendo avanzar un poquito, y de vuelta uno levanta un micrófono y nos hace esto. ¿Por qué no los convocan? Convoquen, no. Pregúntenos a nosotras que sabemos quiénes son los dueños de la trata, pero sabemos quiénes son, pero no queremos que nos peguen un tiro en la nuca. Se lo dijimos en los propios despachos. ¿Me entiende? Se lo dijimos. Nosotras tenemos información de verdad, pero no somos kamikaze. ¿Me entiende? Queremos decirle a alguien que realmente haga algo. Nos vamos a ir a la comisaría a denunciar, nos vamos a ir a un montón de lugares, porque hay un montón de lugares que hay gente que oye, ¿me entiende? Y que transfiere la... No puedo ir a un lugar donde me piden mi DNI, donde toda la policía está entrando y viendo que yo estoy entrando, y salir tranquila de ese lugar. Y no estoy hablando de la policía federal, ni estoy hablando de algunos centros gubernamentales donde tengo que dejar mi documento, donde uno tiene que hacer un montón de cosas para poder entrar. Imagínense cuánto se están mirando que entré ahí. ¿Cuánto más podemos durar? ¿Me entiende? Elena, le agradecemos... Disculpa, pero... No, no, por favor. Le agradecemos muchísimo. Que algún día nos escuchen. ¿Me entiende? La estamos escuchando y creo que nuestra audiencia se solidariza con la situación por la que están viviendo. Pueden estar de acuerdo o no con la postura, pero la solidaridad siempre está. Muchas gracias, Elena. A ustedes. Un abrazo. Elena Reinaga, fundadora y asesora de Meretricias de Argentina, dialogando con nosotros sobre estos dos proyectos que se van a presentar mañana en el Congreso de la Nación. Uno es del senador Aníbal Fernández y otro de la diputada Marcela Rodríguez. Ambos avanzan sobre la sanción a aquellas personas que consumen prostitución y otros van un poco más allá. Por eso la desesperación de Elena de que no las han consultado, no las han convocado. Gracias.